¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? Ahora, ha afectado muchos hospitales, pero no hemos tenido ni un solo pedacito de noticias sobre qué ha pasado en esos hospitales. Aquí mismo en Barcelona, por ejemplo, conozco gente que ha ido a la salud de Alcat Salud y no la han podido atender porque los ordenadores estaban en ese momento afectados. No sabemos qué ha pasado. ¿Me puede usted? No, venga dentro de dos horas. A lo mejor ya no vengo dentro de dos horas, que a lo mejor no vengo nunca. No sabemos, o sea, estamos tan envueltos en este desacople que esto ocurre y se nos dice es que los ordenadores no funcionan. ¿Pero de qué me está hablando usted que los ordenadores no funcionan? ¿Usted hace 15 años me habría dicho es que este ordenador no funciona? ¿Usted habría venido conmigo a ver al cirujano, a la farmacia, a lo que sea? Ahora que si el ordenador no funciona tiene usted que venir dentro de un rato. Del homo bebé, es decir, desde el punto de vista del aprendizaje, es el que aprende. El bebé aprende por osmosis y lo aprende además a una velocidad extraordinaria. Aprende a jugar, aprende las caras conocidas que tiene alrededor, le hacen cara antoñas, otros lo miran serio y el bebé responde de acuerdo a eso. Hasta que empezamos a meterlo en la trituradora, empezamos a estructurarlo. Empieza a ir del jardín infantil al colegio y del colegio sale más o menos ya orientado hacia el mercado de trabajo. Y del mercado de trabajo o entra a trabajar o se va a la universidad, que ya es, digamos, elevar el tiro desde el punto de vista del mercado laboral. Es muy curioso. Hoy somos siempre bebés. Tenemos que estar aprendiendo constantemente. Algo ha ocurrido y debe ser muy grave para que tengamos, tenemos que dar ese salto. Tenemos que aprender constantemente. Antes, aparentemente, sabíamos lo que teníamos que hacer hasta no sé cuándo. Pero ahora se nos agota. O sea, esta diferenciación, esta especialización se ha ido al garete y ahora tenemos que aprender constantemente. Y esto implica, cosa que, digamos, ya entraríamos si me da tiempo, en este famoso mantra de tenemos que desaprender y tenemos que aprender lo nuevo. Yo, cada vez que he preguntado, ¿tú qué tienes que desaprender? ¿Sabes lo que aprendiste? Inmediatamente te dicen no. Pero si me dices no, ¿qué vas a desaprender? ¿Vas a desaprender a amar, a querer a tu pareja? ¿Le vas a inflar a castañas a tu hijo porque estás desaprendiendo el caliente? No sé, es que no lo entiendo realmente. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que realmente tienes que aprender? Y es un problema muy serio realmente. Porque estamos aquí por eso, ¿eh? Estamos aquí porque estamos dando este salto de homo bebé a homo siempre bebé. De lo contrario, no estaríamos aquí. Y además, además, más de algunos que no tendría trabajo simplemente. O sea, tendría que buscarse, tendría que aprender algo diferente de lo que he aprendido hasta ahora. Ahora, somos del homo en vivo y directo, que es lo que éramos. Como máximo el correo postal te difería de alguna manera este tipo de homo, pero siempre estaba ahí. Ahora pasamos al homo virtual, ya lo sabemos. O sea, es que tenemos 120 millones de seguidores para una tía. Y ninguno la toca y ella tampoco. Tampoco. ¿Dónde está el placer? O sea, es que es impresionante realmente. El salto este del homo en vivo y en directo al homo virtual es extraordinario. Me dicen, te has dado de acta con Scarlett Johansson en el Twitter. Yo Scarlett Johansson lo que quiero es morderla. No quiero tenerla, digamos, en un Twitter. No me fastidies. La vecina mía está, pero muchísimo mejor que Scarlett Johansson, solamente por el hecho de que está en la puerta de al lado. Lo demás me parece, digamos, un cuento. El homo AA, que esto no es una pila, ha pasado de ser el homo AE, que tampoco lo es. El homo AA es el homo que vivía en el mundo ancho y ajeno, como decía Ciero Alegría. Es decir, un mundo en el cual tú sabías que hay mundos por allá afuera, no tenías nada que ver con esos mundos. A veces, si resulta que reunías suficientes caballos, suficientes guerreros, suficientes hombres y mujeres, para irte a conquistar esos mundos, te ibas. En el supuesto de que los mundos existían. Porque imagínate, digamos, que Atila se pega la tremenda caballada que se pegó y no encuentra nada. O el mogol. Es que salieron con 100.000 o 200.000, con hombres, mujeres, bichos, animales, metalurgia, de todo, para poder conquistar algo. El mundo era ancho y ajeno. Y el mundo AE es un mundo absoluto y etnocentrista. Es un mundo muy estrecho. Es extraordinario. Yo voy a muchas de estas conferencias, hago muchas de estas consultorías, y la gente me habla como si lo que está haciendo es absoluto. Es lo mejor. Pero ¿de qué me estás hablando? No tienes ni idea de lo que estás hablando. Pero como tú no sales de tu casa y de tu barrio, y como tú usas internet en una lengua, o en dos, no tienes ni idea de lo que está pasando en el planeta. O sea, eres un ignorante. Y me permití, incluso, este lujo, en una comida que tuve en Madrid con el señor Negroponte. Venía, digamos, había pasado la fase de bebé y ya estaba, digamos. Y le digo, señor Negroponte, estamos en una comida con tres o cuatro periodistas. Y le digo, señor Negroponte, ¿qué URL conoce usted de Suecia? Bueno, he visto alguna vez Telia, que es una compañía de teléfono. ¿Y de Dinamarca? No, de Dinamarca no conozco. ¿Usted se da cuenta que, a pesar de ser Negroponte, venir del MIT y todo lo demás, usted es un ignorante de mucha categoría? Hombre, no, es que usted conoce lo que está pasando en Estados Unidos. Pero usted no tiene ni idea de lo que está pasando, ya no le digo bien nada, pero lo que está pasando en el resto del mundo. Usted es un ignorante, porque estamos hablando de internet. Estamos hablando de un proceso tecnológico global. Y usted lo que está haciendo es un ejercicio de marketing muy efectivo, porque nosotros, como medios de comunicación, estamos dispuestos a reproducir todas las charlas, iba a decir chorradas, todas las tonterías que usted dice, y convertirlo de nuevo otra vez, subirlo al altar y un poquito más arriba, porque lo hemos subido desde España. Esto, esta conversación, de la cual, digamos, no tengo por qué justificarla, porque tengo no solamente testigos, sino porque yo, como buen periodista, siempre digo la verdad, ocurrió inmediatamente después que él dijo, la ventaja que tienen ustedes los países del Mediterráneo es que saben disfrutar de la vida. No lo cogí del cogote de milagro, pero no importa. Y, por tanto, ustedes no entrarán como han entrado los países del norte, los países fríos, dentro de internet, porque ustedes saben salir a la calle, no pierden en el tiempo con estas cosas. Y yo, pero este tío, o es idiota o es ignorante, efectivamente. Y la prueba es que nosotros estamos ahí adentro exactamente igual como están todos y lo que nos falta, con dos sopapos vamos a entrar exactamente igual en los mismos niveles. En octubre estuve en Vietnam un mes disfrutándolo, no estaba trabajando ni nada, y en un momento determinado, en Vietnam, como sabéis, hay 28 millones de motos por metro cuadrado, es una cosa extraordinaria. Solamente pitan para que sepan que están ahí, son de una educación exquisita, pipí, y ya está. Y podrían matarse, pero no pasan del pipí, ¿vale? Para cruzar te tiras y se acabó el problema. Es que si no, no puedes cruzar. Yo tengo un vídeo, que ahora no lo voy a mostrar, donde cruzo una avenida, toda por las rayas blancas, el paso de cebra, y es que es la única forma de hacerlo, empiezas a caminar y tú no miras a las motos, vas para adelante, porque las motos son las que te están mirando a ti. Y llegas al otro lado y había, cuando llegué, en este caso, había una pareja de rusos que se estaban riendo y les dije en inglés, es que es la única forma de hacerlo, y le dije, no, no, nos estábamos riendo de cómo venías tú a todas las sillas porque nosotros ahora vamos a hacer lo mismo. Y en el último segundo del vídeo, pego un pequeño saltito hacia la acera, voy caminando, pego un pequeño saltito porque en la última moto venían dos chavales con el síndrome de Down, los dos, 15 o 17 años, uno conduciendo y el otro detrás. Y por aquella cosa del prejuicio, salté y digo, a ver si, no, ni a ver si ni nada, ellos siguieron su camino y iban fenómenos. Cuando tú te paras en la acera, o sea, cuando no saltas y te paras en la acera, automáticamente se para una moto. ¿Uber moto, ser? Uber moto. Entonces dices, ¿a dónde va? Le digo, vamos a un restaurante que mi hijo, que yo iba con él, tenía todo, ¿eh? O sea, llegué a Vietnam y me fui de Vietnam sin preguntar en ningún momento, bueno, comida ni nada, lo tenía todo ya planeado con GPS, si estoy incluido. Pero yo estaba muy curioso y le dije, vamos a un restaurante que se llama no sé cuántos. Chax, casco, entonces, le digo, pero vamos... Luis, cinco minutos, ¿eh? Vamos los dos, o sea, que la segunda parte no se enteraré de nada, pero no importa. Casco, vamos los dos. Me dice, vale. Llegó otra moto. Le digo, ¿esta moto la ha llamado usted? Sí. El tío tenía el manillar cogido. Digo, este tiene telepatía. Y yo, ¡ah, otra moto! Si no, no entiende cómo. Llegó la otra moto. Vamos a tal parte. Entonces, cuando me subo con él, veo que efectivamente tenía algo que se parecía a un teléfono móvil. Y salimos. Le digo, ¿este qué es? ¿La aplicación de Uber? No, no, esta es una aplicación nuestra. Uber moto es una empresa de Vietnam. Y nadie tiene ni puñetera idea de que existe Uber moto en Vietnam. Se lo estaba contando esto a un colaborador de cola de pez de Bucaramanga, en Colombia. Y me dijo, ¡ah, sí! Aquí se llama moto no sé cuántos. Digo, ¿y es lo mismo esto que te estoy contando? Sí. ¿Y no tiene nada que ver con Uber? No. Y son una o dos. No, 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 tú llamas por teléfono, te lo llamas por el móvil, vienen inmediatamente, te llevan a donde quieras ir. Y el 99,9%. Doy un porcentaje, digamos, ese pedacito para que no me quede como mentiroso. Toda la información que sale sobre esto es Uber. Esto es cuando decimos, ¿qué nos está pasando? Eso es. O sea, me dejo unos cuantos homos porque hubiera llegado también a ese. Eso es. El mundo lo estamos viendo a través de una capa mediática que no nos deja ver lo que está pasando ni lo que estamos haciendo. Los teléfonos son cuatro marcas y están en todos los medios. Y hay, a lo mejor, 15 millones de teléfonos. Digo yo, con un exceso de optimismo. Hay muchísimas otras cosas que pasan y no las vemos. No tenemos ni idea. Entonces, para resumir rápidamente la pregunta original de Jesús sobre las expectativas de Internet, si se habían colmado o qué había pasado. En primer lugar, la tecnología no tiene nunca expectativas. De la plancha de carbón, pasaste a la plancha eléctrica y la plancha no se puso a pensar, uy, qué cambio, qué cosa más extraordinaria. No. No hay expectativa. Los seres vivos no tienen ninguna expectativa. Lo sabemos, digamos, gracias al National Geographic. La gaselita que está por el Masai Mara no tiene la expectativa de que no se la coman. Pero cuando aparece un león sale corriendo. Los únicos que tenemos expectativas somos nosotros. Es decir, los que, por las razones que sean, esperamos que pasen cosas. Y esto, con Internet, nos está matando. Forma parte de aquello que os decía. Nos está matando porque, hoy día, el que no es profeta, alguna debilidad tiene. Si a mí alguien no me hace una profecía de lo que va a ocurrir, ya no digo dentro de 15 años, sino dentro de estos meses, yo le digo, me acompaña y lo llevo a ver a un psicoterapeuta. Porque ese tío está mal, o esa tía, me da exactamente igual. Vivimos en un mundo de profecías gracias a Internet. Todos nos hemos convertido en nuestros propios agentes de marketing. Y antes era imposible. Hace simplemente 15 años no se podía hacer. Pero hoy día dices constantemente quién eres, lo bien que lo haces, cómo lo haces, con quién lo haces, por qué eres inteligente, por qué no. Todo lo dices constantemente. Y, por tanto, llega un momento determinado en que dices, y además va a pasar esto. Y ahí, no te digo yo, digamos, sí, para decirlo diplomáticamente, la defecaste. Pero fue, es una parte del problema. Porque es imposible competir con profecías. ¿Hay arreglo? Yo creo que no hay ninguno. Gracias.